La construcción este año no genera buena expectativa de crecimiento, mientras en Nicaragua no se solucione la crisis sociopolítica, afirma Nilo Salazar, miembro de dicho sector de la construcción. Bueno, las expectativas como que no son tan buenas que nosotros las podamos ver. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no vemos inversión en el sector privado para nada. O sea, es muy demasiado raquítico lo que es la inversión en el sector construcción. Y creo que mientras estén las discusiones políticas, los resultados de esos serán negativos en que haya abertura de fuente de empleo en este sector. Si nos referimos al sector público en el sector construcción, pues sus proyectos van en avanzada y lógicamente este es un año que van a finiquitar, digamos, como es el hospital de Chinandega y eso significa cuando hablamos finiquitar es que va saliendo gente poco a poco al desempleo. Muchas veces son despidos masivos. Si hablamos nosotros de León, está en una avanzada, sin embargo, en ese proyecto son lágrimas de los trabajadores porque todavía no les han pagado correctamente lo que es el décimo tercer mes. Muy en alto pensando que es un año que se busca el año electoral y que muchos nicaragüenses quisieran que haya un cambio en este país. Eso es lo positivo que puede haber en semejante situación económica que estamos atravesando. Salazar afirma que continúa con las demandas, ya que desde hace tres años dicho sector mantienen el mismo salario. Entramos a un cuarto año sin incremento salarial para los carpinteros, albañiles y armadores y los ayudantes que les han venido dando un chingastito en cada año. Pero eso no viene a compensar a la realidad de que estamos viviendo los nicaragüenses ni lo que está viviendo el sector de la construcción, que es un problema muy difícil. Desempleo, migración y todos estos abusos que se están dando en la vida laboral. Yo creo que las autoridades del Ministerio del Trabajo debieran de ser un poco más conscientes. Yo he tenido discusiones con inspectores donde les he dicho que no queremos un Ministerio del Trabajo que sea al lado de los trabajadores ni al lado de la patronal. Queremos un Ministerio del Trabajo que aplique la ley y que sea beligerante. Noticias 12, Darlen Tellez.